Biografías en PBO Fernando de Cisluo nació en el distrito limeño de Barranco, el 5 de julio de 1925. Estudió en el Colegio La Inmaculada. En marzo de 1944 comenzó a estudiar arquitectura en la Universidad Nacional de Ingeniería, la cual dejaría para seguir su verdadera vocación en la Academia de Artes Plásticas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, bajo la tutela del austríaco Adolfo Winternitz. Y su primera exposición tuvo lugar en el Instituto Cultural Peruano Norteamericano. Fundó, junto al poeta Emilio Adolfo Westphalen, la revista cultural Las Moradas. Viajó a París y después de cuatro años de estudios se adhirió al abstraccionismo. En París conoció a Octavio Paz y André Breton, frecuentando con otros escritores el famoso Café de Fleurs. Trabajó como subjefe de la sección de Artes Visuales de la Unión Panamericana para pasar después a la Universidad Cornell. También fue conferenciante en la Universidad de Yale en 1965. Para 1974 se calculaba que tenía más de 1.500 obras y en los años 80 fue condecorado con la Orden de las Artes y Letras en el grado de Caballero por la República Francesa, así como por el gobierno chileno que le impuso la condecoración Bernardo O'Higgins en el grado de Gran Oficial. Y en el 2011 recibió la máxima condecoración peruana, representada en la Orden del Sol en el grado de Gran Cruz. En julio del 2011 se inauguró una amplia retrospectiva de su obra en el Museo de Arte de Lima, que duró hasta octubre. De Cislo integró el Movimiento Libertad, que fundó junto a su amigo el escritor Mario Vargas Llosa. Falleció el 9 de octubre del 2017. Falleció el 9 de octubre del 2017.